Prefectura, Defensa Civil de Comodoro, Radatili, movilizados por una denuncia de un kayaquista perdido frente a la playa Los Palitos, Mar Adentro. Esto fue denunciado vía telefónica y a partir de ese momento se pusieron en marcha los dispositivos que tienden precisamente a rescatar a estas personas que se pierden de esa forma Mar Adentro. Pero hasta el momento no hay novedades. El día de ayer aproximadamente a las 18, 18.30 horas, Prefectura recibió un llamado de una señora que iba transitando por Ruta 3 a la altura de la bajada de Los Palitos, quien decía haber avistado un kayak en esa zona o una embarcación. A partir de allí montó un operativo preventivo de búsqueda en el lugar, Prefectura con una moto de agua, también con otra embarcación, participó el helicóptero de Prefectura rastreando el lugar, viendo si encontraban algo y el personal de Defensa Civil Comodoro Rivadavia, también con colaboración de Defensa Civil, Radatili, también hicieron una búsqueda en tierra. Y en realidad hasta el momento no se ha sabido absolutamente nada, no tenemos conocimiento de que exista una denuncia de desaparición de personas, por lo que nos dice Prefectura tampoco tienen denuncia con respecto al tema, así que lo que está haciendo sí Prefectura en este momento es rastreando el lugar para ver si dan con esta embarcación, que también pudo haber sido alguna embarcación que se soltó de algún lugar y se la llevó el agua por el viento que suele suceder. ¿Qué característica tenía la embarcación? La verdad no tenemos información precisa con respecto a la embarcación, porque esta información la está manejando Prefectura Naval Argentina. Nosotros lo que hacemos es rastrear en la costa de manera de ver si hubiese sucedido algo, muchas veces el mar saca hacia afuera si hubiese en este caso un cuerpo, cosa que no lo hay. Rastreamos toda la zona costera para ver si damos con algo, pero hasta el momento no se ha encontrado absolutamente nada. ¿No hay denuncia tampoco de alguna desaparición de algún...? No tenemos conocimiento de que existe una denuncia. Esto es una cuestión preventiva por el hecho de que alguien dice haber visto algo que pueda poner en riesgo la vida de una persona y por cuestiones preventivas se monta este tipo de operativo.